Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero dejarte con 10 consejos para elegir y utilizar correctamente la tarjeta SD de tu cámara. Tu cámara probablemente esté utilizando un dispositivo extraíble de almacenamiento, conocido como SD. En algunos casos puede ser CF y en casos más avanzados, seguramente estés usando un CFast, pero hoy vamos a concentrarnos en uno de los más conocidos y más utilizados, el SD. Así es que empecemos con los 10 consejos para elegir y utilizar correctamente la tarjeta de almacenamiento SD de tu cámara. Tip número 1. La tarjeta SD de tu cámara está definida básicamente por dos variables. La primera es la capacidad mínima de lectura y escritura y la segunda es su capacidad de almacenamiento. En el primer apartado, la velocidad de lectura y escritura de tu tarjeta SD define la clase. Por ejemplo, una tarjeta clase 2 tiene una velocidad mínima de 2 megabytes por segundo. Una tarjeta clase 4 tiene una velocidad mínima de 4 megabytes por segundo. Una tarjeta clase 6, 6 megabytes y una tarjeta clase 10, 10 megabytes. A partir de la clase 10, entonces empezamos a ver las clases ultra rápidas y ahí entra la U1 o la U3. Pero no nos compliquemos, simplemente compra la tarjeta más rápida y de mayor espacio que tu presupuesto permita. Y no importa si piensas que no vas a hacer videos en principio, fotografías en ráfagas o fotos en formato RAW. Un buen inicio es una tarjeta SD-HC clase 10 de al menos 16 gigabytes de almacenamiento. Tip número 2. La marca de la tarjeta SD sí es importante. Así es que procura comprar una marca reconocida en el mundo de la fotografía. Lee en internet los reviews, asesórate con otras personas, pero evita marcas desconocidas. Además, si vas a comprarla en una tienda física, procura que sea una tienda de renombre. Lamentablemente hay muchas falsificaciones en tiendas pequeñas a precios, digamos que atractivos. Pero no te arriesgues. Tip número 3. En la medida de lo posible, evita las tarjetas microSD y los adaptadores de microSD a SD si tu cámara de forma nativa no lo soporta. Este adaptador es un elemento adicional de falla que no quieres que ponga en peligro tus fotos. Tip número 4. En lo que a fotografía respecta, una tarjeta de memoria es ninguna. Así es que procura tener al menos dos tarjetas para distribuir tus fotos. Si tienes el presupuesto por una tarjeta de 64 gigas, divídelo en 2 de 32. Si tienes el presupuesto por una tarjeta de 32 gigas, divídela en 2 de 16. Eso sí, toma en cuenta para qué vas a utilizarlas. Si vas a hacer videos en 4K, por ejemplo, vas a necesitar mucha capacidad. Pero si lo tuyo es la fotografía o el video en Full HD, entonces es mejor siempre tener dos tarjetas y evitar poner todos los huevos en una sola canasta. Llegamos al tip número 5. Evita eliminar fotos individuales directamente de la cámara. Es preferible que la revises en tu computadora. No vaya a ser que termines borrando una foto o un video accidentalmente. Tip número 6. Cuando hayas descargado y respaldado todas tus fotos en tu computadora, reinserta nuevamente la tarjeta de CD en tu cámara y desde allí formateala. No utilices la opción de borrar todas las imágenes desde la cámara, ni mucho menos formatees tu tarjeta de CD directamente en la computadora. Siempre es preferible que reinsertes la tarjeta de CD en tu cámara y la formatees antes de volver a tomar fotos. También, si tienes múltiples cámaras de modelos distintos, no muevas la tarjeta de CD entre las cámaras sin antes formatearlas. Es probable que el sistema de archivos sea distinto y termines perdiendo fotos. Si seguiste el tip número 2, es probable que tu tarjeta venga con un software que permita la recuperación de archivos en caso de daños o de pérdida de datos. Sobre todo si no seguiste mi consejo número 5. Pero cuidado, en caso de que descubras que accidentalmente borraste alguna foto o video importante, deja de utilizar inmediatamente la tarjeta, sácala de tu cámara y lleva a la casa para que la pases por el software de recuperación de archivos. Tip número 8. No lleves el espacio de almacenamiento de tu tarjeta al extremo. Si tu cámara dice que solo le quedan 5 exposiciones disponibles a esa tarjeta, lo que en realidad te está diciendo es que es buen momento para que la extraigas y metas una tarjeta fresca. Tip número 9. Compre un lector de tarjetas externo aun cuando tu computadora tenga uno. Siempre es bueno tener uno de respaldo. Además, la idea de tener conectada tu cámara a tu computadora para descargar las fotos, primero hará lento tu flujo de trabajo y segundo no es del todo seguro, créeme. Y llegamos al tip número 10. Por favor, protege tus tarjetas en un case o estuche protector que garanticen que no van a estar expuestas al polvo o a la humedad y así seguramente te durarán muchos años. Y bueno, llegamos al final de este video. Recuerda seguirnos en las redes sociales, puedes darle like si te pareció bien el video y ya que estás por allí, suscríbete. Nos vemos.